El Paso El Paso 19 de Junio, Actualidad Agropecuaria, visitó la zona de influencia de Castelli, en el norte de la provincia del Chaco. Allí, en Pampa Tolosa, participamos de una jornada ganadera orientada a productores de toda la zona. Esto nace a través, a raíz de un grupo de WhatsApp, productores agropecuarios, productores ganaderos, médicos veterinarios, asesores, asesores de pastura. Hay de todos, consignataria también dentro del grupo. Esta ya es la segunda jornada que se está haciendo aquí en el Chaco. Los integrantes del grupo hay gente de Buenos Aires, gente de Chaco, Santa Fe, Misiones y Corrientes. Y bueno, dentro del grupo se arman unos debates del tema de pastura. Por ejemplo, un productor que tenga algún problema con alguna vaca o algo, lo tira, manda fotos dentro del grupo. Y ahí saltan los médicos veterinarios tirando la solución y el por qué está así. Y a través de eso, nosotros, otros participantes, estamos aprendiendo de todo eso. Y bueno, esta es la segunda jornada, como te dije, y la verdad que estamos teniendo muy buena participación de los productores y de mucha gente también que nos está ayudando con esponsorear la jornada. Esto lo hacemos todo a pulmón para lograr que el productor aprenda y exija un poco más a su lote, que nos lo tenga a la vaca abandonada como era hace un par de años atrás. Hay que tener en cuenta que la información se retroalimenta, porque los mismos integrantes del grupo muchas veces tiran la información, pero bueno, no había a quien darle el objetivo. Sí, seguro, seguro, seguro. El objetivo es ese dentro del grupo, es un grupo serio. Ya hay otro grupo más que es Ganadero Argentino 2. El lema de nuestro grupo es por una ganadería en crecimiento. Y la propuesta es ayudar al productor a superar lo que ya está superado. Esa es la ideología nuestra del grupo. Y bueno, seguiremos haciendo jornada y capacitando a productores con el apoyo de los esponsores que estamos teniendo y con la gente del INTA también que está colaborando un montón con nosotros. ¿Qué es lo que se ve hoy después de este análisis que se ha hecho seguramente para poner los temas de la reunión? Pasturas, alimentación, genética, ¿dónde estaría el principal inconveniente del productor a solucionar como primera etapa? Claro, la primera jornada que se había hecho era por conservación de forrajes, manejo y conservación de forrajes. En esta jornada se está tratando todo lo que es implantación y manejo de pasturas. Cómo implantarla en distintos suelos. La verdad que es muy interesante y en la mesa redonda, al finalizar la jornada en la mesa redonda, se va a armar unos lindos debates entre el productor y yo creo que eso va a estar muy bueno porque cada uno va a tirar su experiencia y ahí están los profesionales como para ayudarnos. Hay que tener en cuenta que el Chaco, por ejemplo, tiene mucha variabilidad de terrenos, suelos, campos, bañados, no bañados, seguramente también todo eso hace y nutre el grupo. Así es, por supuesto. Hay gente que es la zona oeste del Chaco que es pan para el infierno, hay gente, productores de la zona de Machagay Plaza que son suelos totalmente distintos y hoy en esta jornada justamente estamos tocando ese tema de pastura. Para la zona oeste es una clase de pastura, para la zona este es otra clase de pastura y la verdad que es muy llamativo las variedades que hay de pastura como para implementarlo en cualquier lugar. Ya no es como antes, la verdad que es muy interesante lo que se está viendo hoy. Hay que tener en cuenta que la fuente de información también proviene de instituciones que están afincadas en esta región, o sea, con evaluaciones concretas de lo que está pasando en esta zona. Seguro, nuestro principal disertante es el ingeniero Fernando Nenín del Intel Colorado, él es el que está disertando con temas de variedad de pastura y suelo y dónde implantarla. Y después está la gente de Peman, que también está en su ingeniero mostrando los productos que tienen y dónde se pueden implantar y Fernando lo está ayudando como para decir bien en qué lote, en qué suelo se puede implantar esa pastura. Seguramente hay nuevos aires dentro de la misma economía de un productor ganadero en los últimos tiempos. ¿Cómo influye esto en la misma capacitación del productor que quiere superarse a sí mismo para darle más rendimiento, redituar un poco más el negocio? Sí, la verdad que hoy los precios de la ganadería están muy buenos, no sé si muy buenos, pero buenos. Eso ayuda por ahí a mejorarte cada día porque te dan un poquito los margen como para hacer todo lo que es pastura y manejos. Eso es lo bueno de la ganadería hoy. Y con la agricultura, la verdad que hace un par de años nosotros siempre estuvimos ganadería y hace un par de años sembraba hasta casi 5.000 hectáreas y bueno, por cuestiones del gobierno y demás, me vine bajando, bajando y hoy estoy sembrando 400 hectáreas. Que de las 400 hectáreas, el 50% va destinado para la ganadería, en hacer comida. Hay que tener en cuenta que va a haber cambio de gobierno, o sea, ¿qué es lo que avizoran ustedes como principal tema del gobierno que asuma, digamos, del dirigente que asuma, digamos? ¿Qué pasaría con el campo de esta región, del norte argentino, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos años? Sí, esperemos que el gobierno que entre, sea quien sea, esperemos que haya un cambio, que haga un cambio, porque lo que es la agricultura está totalmente destruida, hay productores que no tienen ganadería, que son solamente productores agropecuarios, agrícolas, han vendido terrenos, han vendido casas, y están vendiendo campos y siguiendo sembrarnos, porque por ahí no saben hacer otra cosa que es producir, quemarse el lomo en el sol. Así que bueno, esperemos que el próximo gobierno que entre, que pueda hacer algo, que al menos cambie un poco la situación económica del sector agrícola. Gracias. 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 Gracias.